pues ya utiliza tu capacidad para ver quién es tu papá en vez de venir a decir cuál es el draft por favor amigos vamos con un último pick de silencer que es un clásico un poquito más de antaño cuidado a la miss va a morir un golpe más uno más uno más uno más a licitó más ay no en rango de la torre sin note se aseguran la primera víctima de esta partida y el first blood descansa en manos del equipo de hoy encuentro shards bloquean en top shot cuidado primer con edad tres cargas estigue la pal y un par de golpes más allá en el trato sep seguro un nuevo que en contra de weaver toby el líder en crash parte inferior mismo reparte castigo lich y mantiene regenerado amigo no te creo le permite concretar el equipo y no me pongas el cable dice no te irá al final de cuentas el intercambio y hay que pues a veces hay que estar atento a todo boom en el día de medio comienza a recibir la serie del tempest double rápidamente saxa llega colocamos a timar a misa para eso puede colocar es que el plan le ven en el mero la galletita pero a quemarropa top son aguante el tirón y este es un kill más le cuesta la vida solamente el tempest double uno por uno el intercambio pero ya no fin termina siendo el que muere ahora si no sé si me escucharon lo que les dije hace rato pero primero tanto nadie me sigue vivo que está acabando de ver ya la misa muerto contra ego boys unknown en contra de vida lata y 0 900 en contra de gorila spray en voz la fiesta es otra nota y la serie de cuidados mil guantales tocada final y no te sigue vivo a la misa ralentizado por el arcane cruz comienza a recibir castigo pesado no te regenera lo suficiente y espera que un don sara más es cara el blast a quemarropa y ahora mismo morir a manos del silencer no te sigue vivo mientras tanto el godson en otra parte del mapa logra solarse al nevermore y aquí comienza el snowboard del equipo de out sí para mí en voz cuidado presionado no te y toby llega alguien salve de el slithering can no valorar mismo no valorar el remate está demasiado lejos saca tiene que venir para apoyar no te y les no hubo lo ofensivo a guardas por marty mercky esta distancia ya tenemos me cansó y termina cayendo pero le cuesta la vida 2 del equipo de allí de igual manera misma asegura la presencia el quiere de serra para tomar un poco más de inteligencia y prácticamente son 34 héroes de viking y para intentar buscar esta contra en la parte inferior una amiga overgrowth toby ralentizado nexus grass global silence nuevamente me mantiene a todo el equipo enemigo por detrás de la torrentemente del entierro para le meten en el remate pero a duras pena le dio pareces cara el vlad oh rey quien de la muerte se hace presente y saxta sigue vivo en un unstorno se encuentra con celery ralentizado el doble spot web no es suficiente claro que si todo aquí la mano del costo en siete veces ya la masacre sigue ahora mismo siguiendo la lista va a ser ralentizado y viene el spot web va a conectar de lleno a la mis recibe el aseo se no tiene mucho mana e intenta buscar culo a ver si logra una suerte de counter kill no lo logra el gochón se encarga no smith one para tomar un extra más de inteligencia y esto mis amigos se ha vuelto un snowball del equipo de viking porque ya saben que juegan contra el reloj están entre dos miras global salen le ponemos el freno cuando no tiene como escapar no le permitan el taylor claro que no tenemos dos miras en los dos formas importantes del equipo de audi o sea salen se notea tanto miedo a ver si podemos traer como mínimo torres no sé no sé cuál es el win condition aquí del equipo de viking y la verdad la estrategia en base de reducción de armadura debería estar funcionando pero ya es largar ha muerto en la parte inferior y otro aquí el para hacer mortimer 15 sentó mid one asediado va a morir el salen ser pero a menos haber pedido algo más de castigo dejamos al fin es este chavo fina la mitad de vida mientras tanto galleta conecta el snobloz no tan bueno salta se mete presión rápido con el genoga mantenemos regenerar las huestes y ya logra un kill más el on stop ball descansa manos de ser y le puede costar la vida ya tenemos difícil al ver al parecer y esta es la buena para el equipo de viking y castigando un poco el exceso de confianza quizás del equipo de hoy y toman la cabeza de tres y posiblemente alguien más toby va mano a mano arwarden busca el tp topson se escapa esta no es la mejor posición mientras tanto el tempest double sigue trabajando colocamos el magnético y trabajamos en contra de todo ya tiene cuatro de sensación pero mira el daño cómo está el ritmo agresivo se avanza sax ha cuidado boom en peligro lazo listo todo en la bolsa amigo ni siquiera global se le va a ser necesario cuando termina borrando en lo único que tiene es colocar el me cancioné cuidado y agarramos mal parado les la recolocamos con cine de mortimer 15 en peligro tiene que colocar el oro el rojo poniendo el freno encima del primer que le compra el ángulo global están es para asegurar la pelea mientras tanto bajo el efecto de la beca b ya no fin asegura el que en contra el tiempo detrás de compras actualmente presión por respuestas logra también el time es loco del rey que no sol ha sido cantado y con esto el corazón solamente tiene al tema está volcés mantiene presión en base de stick y napal y en terreno elevado todo y toma la cabeza de salen ser pero le cuesta la vida misma todo eso no tiene mucho mala pero es suficiente para asegurar un god like encima del salen ser no te en busca de juego agresivo y al freeming lazo va a asegurar el de blake de cnb el amor no tiene rey que no se les todo termina impactando magnetic field ya el doble a manos de la recuerde el corondas cada ronda dura tres días donde los equipos se enfrentan no vamos a encontrar otro que en contra del nevermore el primer magnetic field su cuchillo topson pierdo el guardo después lo van a tener borrando cuidado con lo que el tener de manera prematura fue mi lazo a la ventana de oportunidad y quién es el objetivo el global llega primero cuidado estampar en apretos y ulceter desabilita se ven aprietos en player reposición al rey que nosotros descantados ya tiene que retirarse no es rey quien de la muerte nevermore termina cayendo y no le cuesta nada al equipo de jimmy se despeinar de pelea buenas antes de que esta partida termine topson con rossin gays tempest double llega también mortimer 15 si aquí en este para hallar por fin no te el poco nada puede hacer y aquí el equipo nórdico se defiende doble que para huir y con esto ya dofi y ver se recupera un poquito con 12 mil vamos a ver cuál responde se encuentra a huiver peligro flaming lazo la duración de la bkb le va a comprar el timo para poder utilizar entradas de ser necesario mientras tanto ahora mis escarre blas a quemarropa lishweather y tus car termina cayendo chat no suelta la presión hay que explotar esta bkb mientras tanto todavía está el primer y todo y se acaba de regalar no te creo mecan lo regenera hay que no es claro que no apunta de clave son salen se sigue robando experiencia y mantiene a mí el daño que le está metiendo a ser o fin hay gente para revelar la posición la realidad de miguel cuidado global sana y llega primero cuidado se va parece tenemos el control clan sin el poder freno el primer conecto un poco tarde salen será muerto pero respuesta a la día de vídeo viene el overgrowth triunprotector rekenal sols ha sido encantado no te y se acaba de regalar me aquí el para estar pierde tres del equipo de hoy y vean como les da la gana boom se retira con el tp cd y lo logra no y el sartar lo mantiene en posición y al menos un counter kill que termina logrando el equipo de hoy y pero viking y y nuevamente obtiene el tiempo suficiente para arrastrar un poquitín más esta partida y al juego mis amigos se va a alargar un poco más aunque ya estamos tocando territorio de legume así que los errores ahora sí se castigan de manera más severa y el siguiente roshan a un máximo de dos minutos de aparecer pierdos en boca a manos de la guarda en tempestobol mientras tanto encontramos un buen flaming lazo pero responde buen tobie la galletita ponen buena posición a boom para retirarse en la duración de la bkb mientras tanto lee shredder darles tocar al final se termina cayendo ya atrás de las enemigas y un poco agresivo topson se retira mientras tanto salen se sigue golpeando es larga cae como contragolpe pero el equipo de viking y logro de intercambio favorable que weaver sigue asediado cuidado salen ser mantiene la presión es que golpea como camión dos por uno el intercambio le vuelve a dar una pequeña ventana de oportunidad viking y porque rossan ha aparecido ido imagino la siguiente pelea será por este recurso overgrowth no ha un cuidado topson llega te empezó a hablar a mí es a punto de perder lo borraron listo que odioso eres el al guardo no tranquilo macfly que sabes tú y en esta y esta vez gana otro equipo no lo sabes el tiempo relativo mis amigos plenar lazo nuevamente para encontrarse con el slardar y un kill sencillo para nuestros amigos de hoy y la fiesta sigue en note ir a punto de perder la vida cuidado ya tenemos y tira el blade boom evita el impacto de la vida ya aprendiendo la beca de mí cuando se recibe el asedio y el global san y le pone el frente al snowball llega también un par de golpes del salen ser claystone wisdom a casi canaliza timelapse pero casi no es suficiente boom cuidado el tempest double ha sido colocado y no suelta topson del flot ralentiza cuidado el peligro celery quiere replegarse a rango de fuente buen intento abadir el impacto del respaldo y mientras tanto toby responde con una stone habilitado la llegada de snaffard mortimer 15 es magnético y ha sido colocado y por ahora el equipo de viking y a punto de perder la partida cuidado con el baile va a quedar en slardar hay slardar vete en terreno elevado a duras penas logra escaparse de lo que casi es un dive agui 20.000 de network descansan en las arcas de og al igual que un 5 en contra de 3 les va a permitir asegurar el cd barracas en la día de mayo roshan ha caído pero el round número 2 tiene para la mano del dobson cuidado daga primero a distancia flogs mantenemos el reiki sep carga es napalm el topson no perdona dios míos se termina borrando el shadow fin no hay nada que hacer se compra nevermore solamente para ver en primera fila como sus barracas son masacras y topson a punta de tempestado se lleva la vida de ese slardar y el único que está disponible es aquí el shadow fin y la única pregunta que queda hacerse amigos es a que se aferra el equipo de viking y y el tempestado se lo va a soñar en terreno lo va a matar boom y mientras tanto se va a morir flamingazo para llevarse a weaver en la duración de la bkb pero el reiki del costo no es demasiado el time lapse le permite escapar mid one sobrevive al asedio a duras penas shot ralentizado topson llega hay visión y gira el blake el frame reconecta me derrito me desmayo y eso es otra vez son team wide a favor del equipo de og e inmediatamente jj wellplay escandado victoria para og sellando esta jornada con un 2 a 0 los comentarios de los anime a player has disconnected